De acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante este año ha aumentado un 10% el número de casos de niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales por la Comisión de Delitos de la Entidad. El número de sentencias que se dictan al año a adolescentes en materia de justicia es de 250 a 300 por delitos de robos, daños contra la salud, secuestro y homicidios, y solo en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, que se ubica en Sinacantepec, se encuentran recluidos 190 menores. Samuel Espejel Díaz, especialista de la Universidad Autónoma del Estado de México, explica que los menores se han convertido en ganchos para la delincuencia organizada, pues solo alcanzan penas mínimas cuando cometen delitos graves. Es por eso que los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 12 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que los menores son utilizados en organizaciones criminales con el objetivo de trabajar para traficantes de drogas, armas o personas, así como para realizar asaltos, agresiones y secuestros. Reportado para Canal 6, Cecilia González.